No sé qué fue entre tú y yo Lamento, lo siento, se fue el amor Pero tal vez la vida nos una Tal vez volverás a irte a soñar Otra vez pasamos la noche a mi cama, baby Ayer te soñé Otra vez cuando desperté Tú ya no estabas aquí Ayer te soñé, te besé, te peleé, te metí Ahora se te perdí y luego te encontré Te sentí presente en nuestro momento Te haré realidad, pero no me sentí Y yo sin ti no estoy bien Y tú sin mí, yo no sé Ayer te soñé Otra vez pasamos la noche a mi cama, baby Ayer te soñé Otra vez cuando desperté Tú ya no estabas aquí Ayer te soñé Otra vez, otra vez Ayer te soñé Otra vez, otra vez Corazón partido, me dejaste malherido Todo lo que construimos, todo ya se ha destruido El amor lo hemos perdido El amor lo hemos perdido y nada tiene sentido El amor lo hemos perdido y nada tiene sentido